No vivimos para nada en un mercado. El mercado es intercambio de equivalentes. El capitalismo es otra cosa muy distinta que intercambio de equivalentes. El mercado es justicia. Tiempo de trabajo y mercancía por mercancía. Y equivalente por equivalente. Y tiempo de trabajo por tiempo de trabajo. Lo que pasa es que no tiene nada que ver más. Tiempo de trabajo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.